Hotel de Cristiano Ronaldo sirve de refugio para afectados por terremoto en Marruecos. El sismo de magnitud 6.8 según el Servicio Geológico Estadounidense y que ocurrió el viernes 8 de septiembre ha cobrado la vida de más de 2.900 personas y deja al menos 5.500 heridos. Luego de que cientos de edificaciones se derrumbaran, el Pestana CR7 Marrakech, un hotel de cuatro estrellas, abrió sus puertas para los damnificados. Este hotel, inaugurado en el 2022, hace parte de la lujosa cadena que tiene el jugador portugués en varias ciudades del mundo. El Pestana CR7 Marrakech tiene 174 habitaciones, las cuales cuentan con Wi-Fi, televisor de 49 pulgadas, microondas, balcón, sillones, entre otros objetos. Una noche allí puede rondar los 730.000 pesos colombianos. A un lado quedaron los lujos de este hotel para darle refugio a las víctimas.